Bueno, buenos días, esperando que hayan terminado la tarea que les dejaron anteriormente. Hoy vamos a explicar algunas cuestiones de fundamentos de manejo de datos. Siempre son, digamos, algunos temas que quizás son un poco rudimentarios. Algunas personas, pues, eventualmente ya conocen bien este tipo de necesidades y cómo se pueden manipular los datos de esta manera, pero no deja de ser necesario que en esta asignatura se les explique a todos para que tengan igual que en la jornada anterior, pues, un conocimiento general de este tipo de tecnologías. ¿Verdad? Muy bien. El tema, bueno, y ahí les pongo una referencia, un artículo que, por cierto, les he compartido en la clase virtual, ¿verdad? Es que los datos no nos sirven para absolutamente nada, literalmente. De hecho, es lo más triste y no me voy a cansar de repetirles muchas veces, creo que ya lo he hecho y lo voy a seguir haciendo durante todo el curso. Es que cualquier sistema de información, ustedes van a ser saludistas, ¿ok? En algún momento, y de hecho ya, algunos de ustedes son personas que tienen que tomar decisiones desde el punto de vista de la salud pública en general y de sus pacientes en particular. Y para eso necesitan insumos, ¿ok? Ustedes se pueden gastar todo el dinero que ustedes quieran en tener grandes bases de datos, pero si al final toda esa masa de bits no la convierten en decisiones que sirvan para la gente, pues, perdone que les diga, pero eso es una inversión obscena la que han hecho. ¿Ok? Ustedes siempre que hagan algún tipo de esfuerzo, desde el punto de vista de generación o de uso de un sistema de información, no se queden en las primeras etapas. Ustedes lo tienen que ver desde el punto de vista más alto posible. Van a ser jerarcas de la información en salud. Tienen que concebir los sistemas de información que van a usar en toda su cadena, en toda su proyección, desde los datos, cómo se capturan y cómo se administran, pasando por la información, es decir, cómo eso se convierte en algo que realmente vale la pena tener. Y finalmente, cómo a partir de esa información uno puede tener conocimiento y, por supuesto, lo que les corresponde, que es tomar decisiones. ¿Ok? Eso es así a nivel general, pero ahora vamos a ver algunos detallitos específicos de cómo integrarse, cómo hacer que esa cadena de datos, información y conocimiento se produzca. ¿De acuerdo? Es conocimiento general y aplica obviamente también, en este caso, a la salud pública. Bueno, si nos vamos un poco al fundamento de lo que es un dato, es como preguntarse qué es la felicidad. ¿Qué es un dato? Al final de cuentas, ¿no? Pues, en realidad, desde el punto de vista formal, matemático, es un conjunto discreto de valores. Así se define, ¿verdad? Pongámosle nombres y apellidos, porque así dicho realmente no lo entiende nadie. Oye, un número de teléfono, un nombre y apellidos. En el caso de la salud, pues casi siempre vamos a tener tablas de codificación. El CIE-10, ahora CIE-11, pues es muy conocido, ¿verdad? Hay otros muchos clasificaciones, por supuesto, ¿verdad? Si estamos hablando de bases de datos geográficas, pues las coordenadas, lo que les pongo ahí, es decir, coordenadas de un polígono a la hora de pintar en un mapa, ¿verdad? Pero así como tales, los datos no tienen sentido, no tienen una intención, un propósito, no carecen de contexto, son simplemente una masa de bits, ¿verdad? Que yo los puedo ver y ya, sirven para algo, ¿no? Todavía falta mucho para que eso que yo estoy viendo, que tengo ahí en la computadora, en el servidor, sirva para algo realmente. Otra cosa importante es que los datos definitivamente, no lo que representan, sino los datos per se, no son ficticios, están en algún lugar, y eso tiene mucha relevancia, lo hablábamos cuando estábamos platicando del tema de la nube, ¿ok? Los datos existen, son energía eléctrica, y esa energía eléctrica está depositada en algún lugar. No es un invento, ¿ok? Otra cosa es que lo que representen esos datos sea pura paja, o sea relevancia. Pero los datos como tal existen en algún lugar, y es importante comprender ese lugar, en el sentido de, geográficamente donde se ubica, que mecanismos de control, de vigilancia, de protección, tienen, sobre todo cuando estamos hablando de datos de salud, ¿ok? Porque, como, recuérdense que según la ley de acceso a la información pública, y mucho más cuando se apruebe la ley de protección de datos personales, estos datos son delicadísimos, son probablemente los más delicados que puede tener una persona, ¿ok? Entonces, ese lugar físico donde los datos están ubicados, y cómo se tratan esos datos realmente es relevante, ¿ok? Siempre tienen que tenerlo en cuenta, aunque per se los datos no tengan valor. Pero el lugar donde está, sí, es muy importante, ¿ok? Muy bien. De los datos podemos pasar a la información, que ya empieza a tener algo de valor, ¿ok? Para que yo pueda convertir o transformar un dato en información, le tengo que dar un significado, ¿ok? Todos, todas, seguramente en algún momento habrán escuchado hablar de la comunicación, ¿verdad? De cómo un mensaje que tiene un origen y se transmite hacia un destino, ¿verdad? De emisor, canal, receptor, así es como se define desde el punto de vista, perdón, formal. A esos datos yo les puedo agregar algún tipo de significado que sea comprensible para quien recibe los datos, para quien los tiene que usar, y a partir de ese momento, esa persona, en este caso estamos hablando de personas, aunque podríamos incluir también algunas automatizaciones, ¿verdad? o alguna inteligencia artificial, pero normalmente esas personas que reciben los datos ahora sí, de alguna manera caracterizados, esa persona agarra y dice, ah, sí es cierto, mira, esto ya lo entiendo. Eso significa tal, tal cosa, ¿ok? De hecho, el que pretende, ahora vemos las 5 Cs, pero quien suministra datos a otra persona siempre tiene una pretensión, ¿ok? Cuando tú le das información a otra persona, tienes una intención clara, quieres cambiar la forma en la que entiende las cosas, quieres cambiar su opinión sobre las cosas, a partir de la información que le estoy suministrando, ¿ok? Eso, por supuesto, es una cuestión que de propósito o de interés, en el buen sentido de la palabra, que los orígenes de la información tienen. Sin embargo, independientemente de que el origen tenga toda la buena intención o mala, para que esos datos que está decorando se conviertan en información para la persona que lo recibe, en realidad, quien decide si esos datos realmente son información o no, es el receptor, ¿ok? O sea, yo les puedo, imagínense, yo aquí estoy hablando, estoy hablando cosas bien chivas, bien bonitas, pero en realidad yo no me explico, no soy capaz de darme a entender. Todo lo que ustedes están recibiendo en este momento son palabras convertidas en audio que se transforma y viaja a través de internet. Ustedes tienen una aplicación que reconvierte ese mensaje en algo que sus oídos son capaces de captar, pero en su mente, en realidad, lo que yo estoy diciendo carece de sentido. Pues eso se llama ruido, ¿ok? Y cuando hablamos de datos, de sistemas de información, es exactamente lo mismo. Si yo agrego algún tipo de caracterización a los datos que estoy transmitiendo, pero el destino no sabe qué hacer con ellos, realmente no estoy haciendo absolutamente nada. Eso no es información. Por más que el origen de la información que quiera pretender aportar esa información, el destinatario es el que tiene que tener bien claro cómo poder comprender la información que recibe y efectivamente decir si esto me sirve o no, no me sirve, ¿ok? ¿Sí? Es un poco teórico todo este asunto, pero vale la pena llegar a ese, digamos, a esa discusión un poquito filosófica, ¿verdad? Pero sí, vale la pena. Ahora, ¿qué mecanismos? Esto jamás se lo... A mí me parece absurdo preguntar cosas así de memoria, por eso, y Regina me preguntaba antes cómo iba a ser el examen de esta unidad. Totalmente práctico, asistido, 100 todo el mundo, ¿ok? No se preocupen porque en este caso no va a haber presentaciones que yo tenga que ir a ver o cosas que memorizar. No, 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 en absoluto. Pero sí me interesa que ustedes tengan esto a mano porque es teoría que realmente vale la pena. Me costó bastante llegar a concretar este tipo de planteamiento teórico que es verdaderamente, ¿qué? Sofisticado. Si se pone uno ahí a investigar, ¿verdad? Hay cinco maneras efectivas que yo puedo tener para transformar datos en información. La primera, contextualizando. O sea, indicándole al que recibe los datos qué es lo que pretendo con ellos, ¿sí? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus características, ok? Luego, yo puedo agregar también cómo se están midiendo de qué es lo que representan esos datos, ¿ok? Eso es la categorización. Si a mí me mandan un montón de números y no me dicen qué es, por ejemplo, en qué unidad están medidas, por ejemplo, después vamos a hacer una práctica, a mí me mandan una sarta de códigos A001, A002, A003. ¿Qué es eso? Me pueden mandar una tabla en la que dicen persona, identificador 1, Carlos Juan Martín Pérez, código A000. Yo recibo esa tabla y digo, ok, yo veo que aquí hay una persona, pero ¿qué es ese código A000? No lo entiendo. No sé qué es, ¿qué pretende quien me está mandando esta tabla con eso? Ahora, si resulta que el que me manda la tabla me pone en la primera fila, identificador, nombre, código CIE10. Uy, la cosa cambia, pero vamos, radicalmente, porque yo ya puedo decir este código A000 que me están poniendo aquí a la par de Carlos Juan Martín Pérez es el identificador de la enfermedad que tiene Carlos Juan Martín Pérez, ¿ok? Eso es categorizar, describir exactamente en qué consisten esos datos, ¿ok? Por supuesto, si yo tengo un montón de datos y hago algún tipo de cálculo con ellos, también eso se convierte en información de manera bastante fácil, ¿verdad? Yo tengo esa tabla de datos con las personas con sus enfermedades, ¿verdad? Y de repente hago una agrupación y logro sacar que de todas esas personas tengo 5 personas que tienen COVID-19, 10 personas que tienen neumonía, 6 personas que tienen catarro común, por decir algo. Definitivamente he cambiado el panorama, ¿ok? Ya tengo una serie de información que me sirve a mí para poder tomar algún tipo de decisión en mi consulta, ¿ok? Eso puede ser cuantitativo, como lo que acabo de decir, o cualitativo, que no siempre los datos son cuantificables, a veces uno tiene que interpretarlos y agregarles sentido que no es numérico, sino que es, digamos, textual o mental, ¿ok? También se puede agregar información, dar características de información a datos si yo hago algún tipo de depuración. Es muy normal, sobre todo en nuestro medio, encontrar datos muy poco estructurados, o sea, un solo desbarajuste de datos. Con repeticiones, con errores francos, ¿ok? Que realmente me molestan a la hora de que yo pueda interpretarlos y al eliminar toda esa masa de problemas, eso ya puede convertirse en información, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplillo. Resulta que en todos los establecimientos de salud del ministerio, alguien se reparte ahí la tarea de rellenar una hoja de cálculo donde tienes que poner el nombre del paciente y la enfermedad. Al final de cuentas, lo único que interesa es cuántas personas se han enfermado de tal cosa. Y llega alguien inteligente en el ministerio de salud, para variar, ¿verdad? Y agarra todas las hojas de cálculo y las pone en una sola. Simplemente, en nombre de la enfermedad, o el identificador del CID-10, y el número de personas que en ese momento, en ese establecimiento está. Y así lo hace con todos, los 500 y pico. Cuando alguien intenta interpretar esa tabla sin mayor caracterización, puchica, pues no puede hacer nada porque está viendo que se repiten los identificadores de las enfermedades, que hay números que no tienen sentido. Si alguien de repente le dice, no, mira, es que eso tenemos que agruparlo por el identificador de la enfermedad para sacar el total a nivel nacional de cuántas personas están enfermas, de qué cosa. Entonces, eso ya se convierte en una depuración de datos y, por supuesto, en información que puede ser útil, ¿verdad? Para quien tenga que tomar una decisión. Y, bueno, por último, la última C es la condensación. Estábamos hablando hace un momento de la depuración, pero si uno tiene que hacer un resumen, eso pasa en cualquier, incluso estudiando, ¿verdad? Tienes un montón de apuntes que no tienen ningún sentido para nada y de repente tú te pones a hacer un resumen de todo, y nosotros como seres humanos definitivamente trabajamos... Bueno, hay personas que tienen el gran don de la memoria fotográfica o de la memoria. De la memoria, así, literalmente. Son capaces de aprenderse de memoria textos completos. Yo siempre he sido incapaz de eso. O sea, no me habría de caer otra cosa, pero imposible. ¿Qué hacemos cuando nuestro cerebro no es capaz de tener esa capacidad? Valga la redundancia. Bueno, pues entonces lo que te haces es un esquema o un resumen. Y te aprendes. Haciendo el esquema, el resumen, ya tu mente ya va aproximándose a algo que puedes recordar. Y luego al repasar ese esquema o ese resumen, ya tienes suficiente como para poderte enfrentar a un examen, por ejemplo, de ese contenido. Esa condensación, que es algo que los seres humanos necesitamos muchas veces hacer para enfrentar algún tipo de prueba, de conocimientos, definitivamente es un ejemplo de condensación de datos para convertirlos en información útil. Hay personas que, como les digo, no tienen esa necesidad. Yo, si no hubiera sido por esas posibilidades de resumir o esquematizar, habría fracasado brutalmente en mi carrera. Pero bueno, por dicha, ahí estamos. El último paso es llegar al conocimiento. La información está muy bien. ¿Y qué hago yo con toda la información? Lo puedo comprender. Puedo pensar que ya sirve para algo, pero de ahí tengo que hacer algo más. Tengo que producir conocimiento. El conocimiento como tal, también de manera formal, pues la verdad es que es algo que es muy inherente a los seres humanos. Aunque igual también a veces ya hay inteligencia artificial que perfectamente podría decirse que conoce. Por el momento, el conocimiento de la inteligencia artificial es muy particular o está circunscrito a aspectos muy específicos. Por ejemplo, la inteligencia artificial que sirve para manejar un vehículo. Pues es impresionante lo que puede hacer ese tipo de algoritmo, muy grande, muy sofisticado, a partir de un montón de datos, de sensores y de cámaras y conducir de manera automática un vehículo a través del tráfico y de las calles y ya, y llevarte de un lado a otro. ¿Ok? Esa inteligencia artificial tiene conocimiento. ¿Sí? Esa inteligencia artificial tiene conocimiento. Sabe cómo llevarte de un lado a otro a partir de datos de entrada que se convierten en información y por tanto, en toma de decisiones para saber si tiene que girar a la izquierda, a la derecha, seguir adelante, esperar porque hay un semáforo y no atropellar al peatón. ¿Ok? Eso es conocimiento. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en estos momentos, afortunadamente, eso es toda una discusión, ¿verdad? Y hay un tema que a nosotros los informáticos nos preocupa mucho que es cuando la inteligencia artificial sea capaz de superar este punto en el que está actualmente. Está muy particularizada a aspectos concretos. ¿Sí? Pero cuando esa inteligencia artificial sea capaz de aprender cualquier cosa, la cuestión se va a poner verdaderamente complicada si nosotros como seres humanos no hemos conseguido evolucionar en nuestra forma de comprender las cosas y de interactuar con nuestro medio ambiente. ¿Ok? Pero más allá de eso, volviendo a nosotros como personas y no a la inteligencia artificial, para nosotros el conocimiento pues son experiencias, cosas que sabemos hacer, ¿verdad? y bueno, gracias a ellas pues vamos a tomar decisiones y vamos a actuar para cambiar nuestro entorno. Nuestro entorno puede ser individual, algo interno nuestro o también de lo que nos rodea, obviamente. Como les decía, pues generalmente se origina en la mente de las personas, pero la inteligencia artificial poquito a poco va ganando algún terreno en eso, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el conocimiento? Se genera obviamente en las mentes, sin embargo, el conocimiento puede como decirles guardarse. ¿Ok? Obviamente la humanidad ha tenido diferentes formas de transmitir conocimiento en la antigüedad, pues antes de que existiera la escritura siquiera, pues obviamente era de padres a hijos, ¿verdad? Y había puesto una transmisión en base a leyendas y mitología y demás. afortunadamente después de que la humanidad aprendió a leer y escribir, pues definitivamente los documentos se convirtieron en el protagonista de la transmisión de conocimiento. Ahora, pues tenemos bases de datos, ¿sí? Ya las libre, digamos las bibliotecas comienzan a perder su valor o su sentido como los lugares de almacenamiento del conocimiento y son los servidores, las computadoras las que tienen más capacidad que cualquier biblioteca en el mundo. Por ejemplo, la Wikipedia, ¿verdad? Por muy denostada que esté desde el punto de vista de su rigor y de que la capacidad de cualquiera que la pueda cambiar y que no sé qué, es una cosa impresionante la cantidad de conocimiento que está almacenado en ese simple sitio web, ¿verdad? También hay que destacar que no solamente el conocimiento se almacena de esa manera, sino que un proceso, por ejemplo, un proceso de atención en una consulta externa es conocimiento por sí mismo, ¿ok? Todo lo que son formas de trabajar, de atender, incluso las leyes, las normas técnicas, etcétera, todo eso es conocimiento. Claro, que por supuesto eso acaba siendo también un documento, ¿ok? Para que cualquier otra persona que necesite incorporarse y trabajar en base a ese conocimiento, pues no tenga que necesariamente que escuchar la voz de alguien explicándole cómo trabajar, sino que simplemente descarga la norma técnica y ya sabe cómo hacerlo, ¿ok? Pero de todas esas maneras es que uno puede almacenar o mantener el conocimiento. Hay cuatro maneras, otras cuatro Cs para transformar la información en conocimiento. La primera es cuando comparamos, ¿ok? Cómo podemos hacer un análisis de una situación en particular y ver cómo hay similitudes y diferencias entre sí. Ese análisis que uno hace produce conocimiento, ¿ok? A partir de esa diferencia pues uno dice ah, pues mira, ya veo que esta información cuando la proceso de tal manera pues ha cambiado desde esta otra y ya sé que si vuelve a presentárseme un caso similar ¿cómo debo proceder? De hecho, la carrera de ustedes como en las ciencias de la salud es un entrenamiento permanente sobre eso. ¿Cómo debo identificar las cosas, saber qué es lo que no hay que hacer, por dónde tengo que ir para atender adecuadamente a mi paciente en particular? Otra C es la consecuencia cuando uno agarra información y toma una decisión tiene un impacto definitivamente bueno o malo nunca se sabe o a lo mejor no pasa nada pero al final de cuentas uno ensaya muchas veces uno aprende cómo debe hacer las cosas y no necesitas hacer prueba y error para aprender sino que alguien ya te ha dicho mira, eso no es así tienes que hacerlo de tal manera pero al final de cuentas cuando uno agarra la información y toma una decisión eso tiene una consecuencia y de esa manera uno comprende y aprende entonces genera conocimiento. Otra manera de generar conocimiento es conectar esta es probablemente de las más importantes normalmente la información está dispersa no aparentemente puede no tener ningún vínculo una con otra sin embargo cuando se establece una relación entre la información las cosas pueden cobrar un sentido diferente de hecho muchas de las investigaciones que se realizan hoy en día a nivel científico consiste precisamente en identificar esa información que eventualmente no tiene ningún tipo de asociación y establecerla encontrar ese vínculo entre datos que eventualmente no tendrían por qué tener nada que ver por ejemplo en este momento hay un montón de investigación que se hace desde el punto de vista social con la medicina con el cambio climático y uno dice pero bueno pero que a mí te esté aumentando la temperatura medio grado de repente te pones a hacer análisis y empiezas a encontrar una serie de coincidencias que al final no son casuales sino que en realidad tienen una relación directa y a partir de ahí estableces conocimiento y por supuesto tienes que tomar decisiones para frenar el cambio climático hasta donde puedas ¿verdad? y por último pues la conversación esa discusión que eventualmente se tiene sobre una información y que las personas comparten la diferencia de entendimiento produce también conocimiento ¿sí? no tenemos una forma de gobierno en general ¿verdad? ya sabemos que hay casos y casos pero tenemos una asamblea legislativa generalmente un poder legislativo que se basa exclusivamente en la conversación en el debate para al final acabar aterrizando el conocimiento en leyes y reglamentos bueno los reglamentos suelen ser potestad del ejecutivo pero por lo menos la ley así se produce conocimiento a nivel político ¿ok? entonces definitivamente es una en este caso pues quizá no es la más utilizada pero es probablemente de las más importantes porque nuestra sociedad se rige a partir de leyes son estados de derecho en general ¿verdad? así que es bien bien relevante incluir la conversación como fuente de conocimiento bueno ahí la verdad es que hemos estado fumando de la buena vena porque es todo muy abstracto muy teórico y demás yo considero que es necesario hacer ese no sé hacer entre todos toda esta reflexión de cómo podemos partir de simples números letras símbolos y llegar al final a poder tener conocimiento ¿sí? y tomar acciones no sé si si quieren hacer alguna aportación o algo antes de que empecemos con la parte más práctica del día de hoy tienen algún comentario algo que quieran compartir con nosotros sobre el tema si no sigo ¿todo bien? todo bien ingeniero vaya perfecto bueno pues comencemos por el principio los datos hoy vamos a trabajar con muchos datos hay muchas maneras de trabajar con datos por supuesto digamos que la manera más simple más común es tener archivos de texto plano ¿ok? ahora vamos a ver que son archivos de texto plano por supuesto tienen sus limitaciones y algunas ventajitas por eso es importante que ustedes los consideren en su justa medida ni pensando que son las manas que no lo son ni tampoco detestables porque sirven para muchas cosas ¿ok? hojas de cálculo bueno la semana pasada vimos ¿verdad? ahí hicimos ejemplillos de cómo trabajar con hojas de cálculo y aplicar funciones y referencias y no sé qué y no es cuántos así que las hojas de cálculo definitivamente son herramientas superchivas para poder convertir esos datos en información por lo menos ahora hay otras tecnologías que en este momento bueno en realidad no de este momento porque las fases de datos relacionales que es el punto que están viendo en la presentación ahorita están inventadas desde los años 70 ¿ok? ya tienen su rato y teóricamente mucho antes pero desde el punto de vista práctico una base de datos relacional existe en informática desde los años 70 entonces ya vamos a ver que es una base de datos relacional de hecho van a trabajar con una así que obviamente es en este momento hoy en día digamos que el 60 80% entre el 60 y 80% de los datos que existen hoy en día en todos los sistemas informáticos del mundo por lo menos del planeta tierra y todos los instrumentos que andan por el espacio generados por la humanidad están actualmente en bases de datos relacionales ¿ok? o sea es el elemento fundamental de la humanidad para poder almacenar datos datos no información ni conocimiento datos ¿ok? hay otra parte yo lo he dicho del 60 60-80% hay otras bases de datos otros gestores de bases de datos que se llaman no relacionales entonces ¿qué es eso? para ponérselo de manera muy clara un gestor de bases de datos relacional no es más que un almacén de tablas así se llama de hecho su elemento fundamental de trabajo tablas las tablas ustedes saben que son ¿verdad? son datos estructurados en filas y columnas ¿ok? cada columna tiene una denominación y cada fila representa un registro de los datos que yo quiero guardar eventualmente procesar ¿verdad? en las bases de datos relacionales las tablas la estructura de esas tablas es más o menos fija ¿ok? yo me baso en un análisis que tengo que hacer previo a ponerme a desarrollar cosas informáticas me siento con mis usuarios y mis usuarias les pregunto ¿cómo almacenan sus pacientes? ¿qué datos tienen? yo le apunto el DUI le apunto el nombre le apunto los apellidos la edad ah no la edad no la edad no mejor la fecha de nacimiento la edad mejor la calculo porque como obviamente la edad va cambiando ¿verdad? entonces guardo una fecha que es la fecha de nacimiento ¿y qué más? ¿y qué más? ¿qué más hace usted con su paciente? ah pues le tomo el pulso le miedo la tensión la temperatura whatever eso nosotros nosotras como informáticos informáticas agarramos con ustedes y nos sentamos un buen rato a analizar qué datos son los que ustedes necesitan almacenar de sus pacientes y cómo esos cómo esos datos van a ir cambiando o necesitan ir cambiando y a partir de esas reuniones de análisis de requerimientos ¿cómo se llama? agarramos y diseñamos tablas y establecemos relaciones entre las tablas así funciona un gestor de bases de datos relacional como el que vamos a usar en un momento ¿ok? pero pero estamos partiendo de una base hipotética de que esas tablas o esa estructura de nombre apellidos género sexo ganacer el la fecha de nacimiento no va a cambiar nunca es decir que yo no no va a llegar de repente el doctor periquito y me va a decir mira fíjate que esa tabla que hicimos hace ya un año cambiámosla ya no ya no vamos a hacerlo así ahora voy a hacer otra cosa cuando uno agarra una base de datos relacional puede cambiar la estructura de las tablas lo puede hacer en caliente de hecho podemos hasta demostrar dentro de un momento pero eso tiene implicaciones después a la hora de ejecutar consultas o sea de sacar los datos y procesarlos en las herramientas informáticas que yo desarrolle a partir de ellas ok las bases de datos no relacionales en cambio están hechas a propósito de información cuya estructura puede cambiar en cualquier momento ok por ejemplo los datos que se almacenan de una red social o sea todo lo que ustedes ponen en twitter en facebook en instagram eso se almacena en bases de datos no relacionales ok porque porque las redes sociales que obviamente su negocio es vender sus datos su interacción con la red social y con otras personas que están en la misma red social puede cambiar en cualquier momento en cualquier momento ustedes pueden poner cosas y de repente a ellos les interesa analizar los datos de determinada manera para vender publicidad verdad obviamente ese es el negocio y de repente ellos ahora agregan otra columna de repente dicen no pues estos datos ahora podemos ver cuál es la afinidad política en función de sus likes y van y cambian la estructura ningún problema ok las bases de datos no relacionales tienen esa capacidad tienen algunas virtudes buenas son muy rápidas a la hora de consultar y algunas dificultades en comparación con las bases de datos relacionales ok pero no en ese sentido nosotros no nos vamos a entretener en eso solamente yo les explico que existen las dos ok y que sepan más o menos cuál es la diferencia entre unas y otras ok vamos a hablar un poquito de los archivos de texto los archivos de texto son muy sencillos lo vamos a ver en un momento solamente tiene lo que yo no escriba ahí y ya verdad tiene mayor cosa son muy potentes antes de llegar a eso a la hora de cambiar los datos de hacer sustituciones uno puede abrir en un archivo de texto gigas de datos ok cosas que por ejemplo con una hoja de cálculo no podría hacer ok los archivos de texto generalmente son las aplicaciones que son capaces de procesar archivos de texto pueden procesar archivos de texto inmensos mientras que una hoja de cálculo tiene ya definido una serie de limitaciones en cantidad de columnas en cantidad de filas ok así que cuando ustedes tengan gigas de datos olvídense que con una hoja de cálculo van a poder hacer cualquier cosa con ellos normalmente van a tener que procesarlos o con una base de datos relacional o preprocesarlos con una aplicación de edición de archivos de texto el problema es que los archivos de texto pues normalmente están en una computadora y lo puede abrir cualquiera que tenga acceso a esa computadora no es usuario entonces son muy inseguros no guardan ningún tipo de registro de qué cambios se han hecho en ellos no guardan ningún registro de cuál fue el usuario que abrió el archivo de texto entonces confiar en que eso es la gran maravilla desde el punto de vista de la seguridad del acceso a la información no se puede ok también tienen el problema de que a la hora de editarlo un dedazo se te va y se te va no tiene ningún tipo de mecanismo de protección o sea yo no puedo decirle a un archivo de texto mira fíjate que cuando metes una fila nueva o una línea nueva porque son líneas al final de cuentas aquí en este lugar solamente puede ir M y F porque así voy a caracterizar yo el sexo por ejemplo masculino o femenino solo puede ir la letra M y F uno puede hacer lo que le dé la gana eso de M y F lo sabrá Pepito pero si yo quiero cambiar eso y poner otra cosa voy y lo hago ok en ese sentido uno puede meter un dedazo facilísimo así que hay que tener cuidado a la hora de tocar los archivos de texto generalmente los archivos de texto están en una computadora en mi computadora en la computadora de alguien si esas computadoras están conectadas a través de una red yo puedo ver una carpeta compartida de esa otra persona y ver el archivo de texto y darle doble clic y abrirlo en mi computadora pero eso no significa que yo concurrentemente pueda trabajar con la otra persona si esa persona abre el mismo archivo de texto cada uno de nosotros está viendo una copia del archivo de texto si si esa otra persona cambia algo yo estoy viendo mi propia copia si yo cambio algo no voy a ver lo que el otro está cambiando cuando yo guarde el archivo de texto de la misma manera que el archivo de texto vino a través de la red a mi computadora de la misma manera se va a ir y que va a pasar pues que el último que escriba el archivo de texto original es el que va a permanecer o sea que lo que pudo haber estado trabajando mi compañero o mi compañera pudo haberse quedado totalmente en el olvido porque yo llegué después lo guardé y lo transmití y le pisé encima chao pescado ok ahora eso es así cuando yo estoy trabajando con un archivo en mi computadora pero en la nube en internet las cosas son un poco diferentes ok de hecho ahí en ese enlace ahí ven que pone nube en azulito ahí les comparto una herramienta linda para trabajar archivos de texto plano en la nube en la nube si tú le compartes a una persona igual que igual que podemos compartir un documento de texto de google docs o una presentación o un google spreadsheet en ese tipo de herramienta uno puede colaborar en un mismo archivo de texto plano ok es bien bonito se llama etherpad vale la pena en ese en ese tipo de casos verdad que uno está haciendo por ejemplo yo la uso mucho o la he usado mucho para hacer minutas de una reunión cuando uno está haciendo una reunión no necesita tener word o algo así super fancy verdad con todos los negritas y demás lo único que tienes que ir apuntando es lo que vamos hablando las decisiones que tomamos los acuerdos quienes participaron para eso no es necesaria una gran herramienta ahora la minuta de una reunión no tiene por qué ser responsabilidad de una sola persona pueden ser varias personas las que están reviviendo y escuchando y platicando y demás y registrando lo que va pasando y construir colectivamente la minuta de tal manera que refleje la realidad porque a lo mejor si la hace solo una persona esa persona va a poner lo que le interesa o lo que escuchó lo que comprendió no realmente lo que se estuvo hablando y puede haber pérdidas importantes de información entonces esa herramienta les puede servir si quieren hacer algo así otra parte lamentable que tienen los archivos de texto es que yo no puedo relacionar datos entre sí yo puedo inventarme y lo vamos a ver ahora que un dato que está en un archivo de texto está relacionado con otro dato que está en otro archivo de texto poniéndole algún tipo de identificador que yo como ser humano puedo decir este identificador es el mismo que este pero esa relación la he establecido yo como persona que está usando una computadora los datos entre sí no tienen ninguna relación por mucho que pongas ahí una letra y un número y después sea la misma letra y el número del otro archivo ¿ok? o sea los archivos de texto plano no saben nada de lo que que no esté en el mismo archivo de texto plano ¿ok? entonces eso es un problema en cambio en las bases de datos relacionales no hay ningún problema en ese sentido con un archivo de texto plano pues al final de cuentas lo único que puedo hacer yo es ver la información cambiarla porque puedo hacer sustituciones en masa ¿verdad? hay una herramienta muy importante que no les voy a explicar cómo funciona porque se escapa mucho del conocimiento del curso pero sí me interesa que ustedes conozcan esa esa denominación expresiones regulares ¿ok? las expresiones regulares son formas en las que uno puede trabajar los datos para encontrar patrones ¿ok? algunos aspectos de coincidencia de repeticiones entre los datos para hacer algo con ellos sustituciones búsquedas etcétera entonces por favor acuérdense expresiones regulares si escuchan alguna vez a un informático o alguna informática hablar de una expresión regular ese es un mecanismo que uno tiene normalmente en un archivo de texto plano o en texto plano en general para buscar cosas que coincidan números por ejemplo números de teléfono ¿cómo son los números de teléfono? ah pues los números de teléfono puede tener un más luego seguido de tres dígitos que es el código del país tres o dos dígitos luego viene un espacio luego vienen a veces nueve números dependiendo del país a veces ocho eso esa forma de construcción por ejemplo de un número de teléfono o de un correo electrónico es un conjunto de letras y números luego viene un arroba luego viene otra cantidad de caracteres luego viene un punto eso se puede buscar se puede identificar con una expresión regular ¿ok? son súper potentes impresionantes ustedes no se pueden imaginar la cantidad de maravillas que se puede hacer con expresiones regulares y un editor de texto plano que sepa manejar expresiones regulares potente y como les digo para manejar gigas de datos y cambiarlos así de un solo plumazo eso es lo que hay que usar en otra cosa la verdad pero bueno para que yo pueda de todas maneras sacar datos de ahí convertir esos datos en información en el archivo de texto plano no puedo no puedo ¿ok? necesito herramientas adicionales para convertirlos en información generalmente los archivos de texto plano solo sirven para importarlos trabajar un poco con ellos hacer alguna sustitución alguna búsqueda cambiar esto por lo otro exportarlos a una herramienta que si sea capaz de producir una gráfica una tendencia etcétera o consultas y ya ¿ok? hasta ahí llego yo con los archivos de texto plano ahora veremos un ejemplito de eso vamos a ver con las hojas de cálculo aquí la verdad es que ustedes saben más que nada cómo funcionan las hojas de cálculo bueno pues sí requieren un poquito de entrenamiento o sea si ustedes es la primera vez que abren Excel que abren LibreOffice Calc o Google Spreadsheets y ven ahí una matriz y filas columnas uno se queda así viendo esa onda y dice ¿y ahora qué? ¿para qué sirvió esta cosa? acuérdense la primera vez que ustedes abrieron una hoja de cálculo la perplejidad como que ¿qué onda es aquí? ¿qué hago ahora? entonces uno se pone a apoyar botones porque así aprende el ser humano y escribes algo en la primera celda escribes algo en la segunda y dices ah bueno pues sí esto sirve como para hacer tablas ¿no? pero ¿para qué voy a hacer tablas en esta cosa? si lo mismo lo hacía en Word hasta que uno entiende ¿verdad? que en Word no se pueden hacer fórmulas ni puedes hacer arrastres ni nada de eso y entonces ya le empieza a agarrar el gusto ah no sé esta hoja de cálculo está chiva ya se puede hacer un montón de cosas pero la verdad es que al principio uno se queda así como que la utilidad es poco clara ¿verdad? una vez uno aprende a utilizarlas definitivamente ya le puede sacar provecho no es difícil no me van a dejar mentir ¿verdad? tampoco es que uno pueda ser el super máster ¿verdad? de las hojas de cálculo para eso hace falta tener un poquito de entrenamiento formal pero para hacer cosas como las que hicimos el otro día realmente no hace falta tampoco dedicarles mucho tiempo ¿ok? siguen teniendo el problema de inseguridad cualquiera eventualmente es capaz de entrar a un archivo de hoja de cálculo y cambiar las cosas sí es importante destacar que bueno que las hojas de cálculo guardan cierto registro de quien abre la hoja de cálculo ¿ok? yo creo una hoja de cálculo y él tiene una serie de propiedades y ahí pone mi nombre porque normalmente cuando uno instala una herramienta de ofimática office o libre office no importa te pregunta ¿cuál es su nombre sus apellidos? y ahí usted va y lo pone ¿cuáles son sus iniciales? porque le pone unas iniciales y le pone las iniciales a partir de ese momento cuando uno abre un documento de texto de Word o una hoja de cálculo de Excel o un PowerPoint él guarda un registro de quien fue la última persona que modificó esos datos y también guarda un registro normalmente de quien fue el que creó el documento y es bien chistoso porque a veces cuando uno exporta a PDF esas propiedades de quien creó la hoja de cálculo o el documento de texto del PDF que se exportó y te vas a ver las propiedades y de repente ves que el nombre es nada que ver el periquito de los palotes porque resulta que la persona que editó el documento de texto en realidad se lo pasaron y era un documento que alguien hizo hace dos siglos y ahí de repente está el nombre que el propietario o que el creador de esa hoja de cálculo o de ese documento en PDF es una persona que no es la persona que hizo el último cambio pero claro eso es inseguro porque dices sí pero lo tiene pero lo puedo cambiar claro que lo puede cambiar puede cambiar cualquiera vamos eso de que uno pueda confiar en que las propiedades de un documento de texto de Word por ejemplo o de Excel son infalibles para nada uno puede hackear eso súper fácil así que inseguros un montón no se puede confiar en eso y otra cosa también importante que ustedes han visto que se puede cometer errores catastróficos de hecho les he compartido ahí en la bibliografía un articulito de cómo en el ámbito de la salud el uso de hojas de cálculo y algunas de las características o de las capacidades que eventualmente son bondadosas pueden acabar convirtiendo en catástrofe el análisis de los datos en este caso con respecto al tema genético y bueno alterar resultados verdaderamente dramáticamente de manera dramática y en muchas investigaciones por el uso de Excel simple y sencillamente por usar Excel y dejar que Excel haga de las suyas y convierta datos de la mejor manera que él entiende y eso producir resultados después completamente anómalos que al final tienen que ser corregidos échenle un vistazo porque está divertido muy bien sigamos sigamos ¿qué pasó? bueno hasta ahí llegamos ¿sí? hasta aquí llegamos ahora ya pasamos a la parte práctica muy bien ah no falta más claro que sí vamos a hablar ahora de los gestores de bases de datos relacionales sus características aunque ya más o menos les expliqué ¿verdad? se necesita entrenamiento para aprender a usarlas lo que yo les voy a enseñar el día de hoy en realidad es como la probadita ¿ok? como crear una tabla definir sus columnas establecer relaciones entre tablas insertar datos modificarlos borrarlos y luego consultarlos sacarles el provecho ¿verdad? una vez que uno aprende ya no es difícil ya no es difícil en nuestra carrera informática para que ustedes sepan son entre dos y tres asignaturas la carrera dependiendo de la universidad y suelen ser de las no se enseña al principio de la carrera sino que se enseña a la mitad más o menos en tercero de carrera y suelen ser de las asignaturas yucas ¿ok? pasar bases de datos es como ya ya voy viendo el final del túnel pero suelen ser una de las asignaturas más perversas ¿por qué? porque las bases de datos para nosotros como informáticos son la herramienta base para todo literal entonces obviamente pues suelen ser asignaturas muy importantes ¿verdad? obviamente yo no pretendo aquí en 30 minutos explicarles a ustedes pues muchos entresijos de gestores de base de datos pero por lo menos sí que tengan una probadilla eso sí las bases de datos suelen ser muy seguras cuando uno entra en una base en un gestor de base de datos queda registrado quién entró a qué hora qué hizo todo eso obviamente va generando una bitácora muy grande y se puede configurar hasta qué punto uno quiere tener ese celo ¿verdad? desde el punto de vista de auditoría pero si uno quiere tener total certeza de qué dato ve cada persona que entra definitivamente con una base de datos relacional y con las no relacionales también se puede es mucho más difícil cometer errores ¿por qué? porque uno puede ponerle a las bases de datos algunas validaciones ¿ok? vimos cómo hacer validaciones en las hojas de cálculo aunque no es digamos la forma natural o inmediata de usarlas pero en los gestores de bases de datos relacionales sí sí es natural poner validaciones por ejemplo ¿un nombre puede tener números? ¿el nombre de una persona puede tener un número? ¿alguien llamarse PP5? entonces dices suave no o sí ¿quién dice? ¿por qué no? entonces uno puede establecer ese tipo de regulación sobre los datos que estás metiendo una columna en particular la cédula o en el caso de Costa Rica o el DUI en el caso de Salvador ¿los DUIs pueden tener letras? no ah pero tienen guiones ah bien entonces el número del DUI tiene que tener tantos dígitos un guión y otro dígito esas reglas de cómo tienen que comportarse los datos que van entrando en la base de datos relacional se puede establecer ¿ok? en una tabla por ejemplo de repente alguien puede decir ah pero voy a meter solo el DUI y el nombre y no le voy a poner nada a la fecha de nacimiento ¿se permite algo así? ¿tener datos incompletos? ah pues la base de datos relacional tú puedes decir en esta columna nunca puede estar vacío o si se permite se tolera que estén los datos vacíos entonces uno puede complicarse tanto como uno quiera para garantizar y eso es súper importante que la información no la información los datos que yo tengo ahí son correctos y completos ese esos dos términos la correctitud la corrección perdón y la completitud son fundamentales para que uno pueda después decir ah pues yo he partido de datos que son correctos y completos y por tanto la información que extraje es igualmente correcta y completa y por tanto las decisiones que tomé están basadas en evidencia que al final de cuentas es lo que importa pero si lo que tenés en realidad es incorrecto o incompleto todo lo demás en cascada se va malo ¿ok? por eso las bases de datos a la hora de ser estrictas es muy importante para que ustedes después a la hora de utilizarlas puedan tener la confianza de decir si yo me estoy basando en datos que son veraces ¿ok? en el caso de la concurrencia no hay ningún problema de hecho vamos a estar conectados todos y todas a un gestor de base de datos todos al mismo tiempo ningún problema ahora para la tarea y para lo que vamos a hacer ahorita pues cada uno va a tener su propio base de datos para no cometer el error de eliminarle la tabla al compañero o compañera ¿verdad? pero si estuviéramos trabajando en la misma tabla en la misma base de datos no habría ningún problema solamente habría algún problemilla si de repente estamos modificando la misma fila ¿sí? y el último que llegue pues el que pisa el dato pero por lo demás se puede estar trabajando de manera concurrente sin problema como les decía hay muchas cosas que se pueden validar que se llaman restricciones y tenemos la posibilidad de afianzarnos en las estructuras rígidas de la base de datos relacional ¿sí? que ya tengo yo las tablas perfectamente definidas y todo el mundo tiene que obedecer esas reglas que yo he establecido o estructuras que pueden cambiar de manera dinámica o no relacionales ¿ok? ahora eso sí es muy importante que ustedes tengan claro algo yo no puedo considerar que la base de datos relacional o no es el sumo ya topé es lo máximo que puedo lograr a la hora de poder trabajar no las bases de datos son almacenes para poder tener información yo necesito tener una herramienta adicional para poder extraer los datos y procesarlos y producir esa información ¿ok? pero las bases de datos obviamente son necesarias para poder almacenar esa gran cantidad de datos y eso es todo en lo que consisten ¿ok? entonces resumiendo los gestores de bases de datos no importa si son relacionales o no son muy buenas herramientas para trabajar con bases con masas de datos masivas teras de datos de hecho se almacenan sin ningún problema puedo trabajar con esos datos de manera concurrente imagínense un expediente clínico electrónico por ejemplo en el hospital de salvador o cualquiera en el SIS que se está usando ahora mismo en un montón de establecimientos ¿cuántas personas de manera simultánea acceden al expediente clínico electrónico en un hospital de segundo nivel o de tercer nivel? un montón cien doscientos y todas esas personas están trabajando al mismo tiempo sobre datos que están en una base de datos relacional todas y se está conformando un expediente único sobre el de cada una de las personas que de alguna manera se administra dentro del sistema de expediente clínico electrónico y esa base de datos de expediente único está siendo accedida por todos los establecimientos de manera simultánea por cierto esa base de datos de expediente único es no relacional valga la aclaración y no hay ningún problema sin inconvenientes ahora eso que yo les cuento que es una maravilla de la técnica pues necesita generalmente apoyo de alguien profesional en informática para poderlo explotar como debe ser es imprescindible no en absoluto conocido doctores y doctoras y profesionales de laboratorio clínico enfermería que hacen virguerías con una base de datos ningún problema ok pero si uno quiere ya hacer algún desarrollo importante pues obviamente hay una carrera que es la que yo estudié para poder lograr extraer el máximo provecho de eso ok bien bien ahora vamos a pasar a la acción obviamente esto lo vamos a dejar grabado para que ustedes lo puedan reproducir tanto como quieran vamos a hacer lo siguiente ok pónganle cojo al tema vamos a agarrar dos archivos de texto y los vamos a trabajar con un editor de texto sencillo corriente moliente ok hay muchos yo les he recomendado en la página del curso que usen Kate que se puede instalar en cualquier sistema operativo es potente ese editor de texto ok y lo podéis instalar tranquilo ahora tienen windows y no quieren instalarle nada ningún problema ahí está el notepad ok ahora el notepad es notepad no puedes hacer mayor cosa con él hacer una búsqueda simple y eso sí pero ya usar expresiones regulares por ejemplo con notepad que yo sepa no se puede con Kate sí ok vamos a crear dos archivos de texto sencillos y vamos a trabajar con ellos con editor simple luego lo vamos a importar a una hoja de cálculo a libre office calc ok para hacer algunas cositas con ella vamos a establecer una relación entre los datos porque los datos como les explicaba en los archivos de texto plano yo puedo decir que tienen relación pero eso lo digo yo que informáticamente hablando se produzca esa relación mentira vamos a establecer esa columna de relación ok lo vimos haciendo referencias como se hacen luego vamos a volver a exportar eso a csv ok que esos ese csv ahora les explico qué significa de acuerdo y vamos a crear en nuestro gestor de base de datos relacional que está en el servidor que tenemos para nuestro curso tablas para importar esos datos y hacer algunas consultas sobre ellas ok vamos a establecer una relación que realmente funciona entre las dos tablas vamos a importar los datos hacemos consultitas y los vemos ¿verdad? insertamos datos borramos actualizamos y luego hacemos lo que realmente uno quiere llegar ¿verdad? voy tengo ya las tablas llenas de datos y ahora quiero sacar información entonces les voy a enseñar cómo se hacen algunas consultas muy simples y yo les he compartido en el curso obviamente aprender a manejar el lenguaje que se utiliza para consultar bases de datos relacionales que se llama SQL structured query language ok ya les digo que a nosotros nos cuesta un rato ¿verdad? pero por lo menos lo más sencillo ahí lo van a tener y se comprende bastante bien y por último pues vamos a ver si podemos exportar esas tablas que yo ya he obtenido de datos procesados a formatos diferentes ok para poderlos trabajar ok vamos a ello ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? hasta aquí ¿todo bien? vamos a ir preguntando en el camino vale está bien eso me llega muy bien si hago algo por supuesto si hago algo que realmente se vea así como ¿what? ¿qué ha hecho? por supuesto y en ese momento me paran ¿verdad? por favor pero van a ver que es muy 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 sencillo vamos a quitar esto de aquí y lo primero que vamos a hacer es abrir esos dos archivitos de texto ok los tengo por aquí tengo varias cosas aquí que vamos a utilizar tengo estos estudiantes y esas tareas de estudiantes los voy a abrir con un editor de texto particularmente los voy a abrir con Cartwright porque con Kit tengo otras cosas abiertas en este momento muy bien ¿qué es lo que tengo yo aquí? pues los tengo ustedes sus nombres y tengo aquí las tareas que ustedes hicieron en la primera unidad en este momento ninguna de estos archivos puede tener mayor sentido si no me dicen que es cada uno ¿verdad? obviamente yo aquí veo un grupo de nombres y yo les acabo de decir a ustedes les acabo de caracterizar estos son estudiantes ah ok vale ahora sí ya sé ya sé qué es y esas son tareas ah muy bien ¿qué es lo que yo puedo querer hacer con estos datos? hombre lo normal es intentar establecer algún tipo de relación ok entonces de repente a mí se me puede ocurrir quiero saber qué tarea está haciendo cada persona entonces llego yo bien inteligente ¿verdad? agarro y lo copio esto le pongo un espacio para y le pongo esto esto que acabo de hacer es absurdo desde el punto de vista práctico ¿por qué? primero porque estoy copiando y pegando si yo cambio algo aquí y le pongo otra palabra aquí ya no cambió eso no está relacionado es un flash en ese momento yo agarré los datos que estaban acá y se los puse acá y me quedé conforme pero eso desde el punto de vista de relaciones ya no no la tienen ¿verdad? de hecho hay otro problema muy grave ¿cómo podría distinguir yo de manera automática? obviamente como seres humanos sabemos qué es un nombre y qué no lo es ¿verdad? pero si yo esto lo intento procesar con alguna herramienta ¿cómo puedo saber yo en qué momento acaba el nombre de la persona y en qué momento empieza el nombre de la tarea? no puedo porque estoy separando cada una de las palabras con espacios ¿y ahora? así que eso definitivamente que he hecho si yo lo que quiero es tener una base de datos de estudiantes y las tareas que les corresponde hacer definitivamente aquí voy mal mal no fatal ¿qué podría hacer? bueno pues podríamos intentar utilizar algún separador utilizar por ejemplo una coma ¿ok? entonces yo agarro una coma y ahora sí me llevo de nuevo el nombre de la tarea y se la pego bueno ahora ya puedo por lo menos distinguir dónde acaba el nombre y dónde empieza la tarea sigo sin tener ningún tipo de relación ¿ok? muchas veces eso de copiar y pegar de esta manera como digo puede traer disgustos entonces a lo mejor a mí se me ocurre no voy a hacer algo voy a ponerle un identificador T1 me lo estoy inventando muchas veces los datos tienen identificadores naturales por ejemplo en el caso de las personas tenemos el DUI y ya sabemos que el DUI es un número único para cada una de las personas en este caso mayores de edad de El Salvador ¿ok? ah bueno entonces eso es un eso es un identificador natural si yo no tengo la suerte de contar entre mis datos algo que permite identificar individualmente a cada uno de esos de esos registros entonces me puedo inventar un identificador como este eso se llama identificador subrogado así tiene su nombre raro pero básicamente yo digo una letra un numerito y yo le empiezo a poner T1 T2 T3 así con un editor de texto es bastante aburrido hacerlo ¿verdad? pero yo puedo hacer esta cosa y luego ¿qué tengo que hacer? pues ponerle a la par del nombre de cada persona la tarea que le corresponde T1 T3 haciéndolo así y yo teniendo a la vista los dos archivos puedo establecer que este campo o estos datos de acá son una relación entre ellos pero la puedo fastidiar fácilmente ¿verdad? de repente yo aquí meto un dedazo y pongo T3A y ya deja de tener normalmente o visiblemente una relación por supuesto eso no cambia aquí cada archivo es separado ¿ok? ahora si tiene la ventaja de que si yo sigo manteniendo este orden pues yo cambio algo acá y no hay ningún problema siempre T3 va a estar asociado con el T3 aunque sea algo que yo estoy interpretando ¿verdad? claro yo puedo también cometer un error y poner aquí a dos personas en la misma tarea ya ahí estamos mal ¿ok? puedo estar metiendo la pata bien metida así que bueno contexto plano pues hasta aquí puedo llegar no puedo hacer mucho más ¿ok? ¿qué puedo realmente qué podría intentar hacer para establecer esa relación de estudiantes y tareas y demás? bueno pues vamos a intentar abrirlos en este caso con una hoja de cálculo ¿ok? muy bien no les voy a guardar nada si estos mismos archivos que fíjense que tienen esa extensión que les dije que se llama .csv ahora sí les voy a explicar qué significa ¿la han visto anteriormente? pregunta ¿han visto alguna vez .csv? yo nunca ingeniero nunca alguien que las haya visto de tal forma nunca nunca lo he visto no vaya en mi caso tampoco ok bueno muy bien les explico qué significa csv csv significa valores leído al revés que es en inglés valores separados por comas no siempre se utiliza la coma como separador a veces se utilizan otros caracteres otros símbolos muchas veces si no es la coma se usa el punto y coma o si no se usa el punto y coma se usa un tabulador pero al final de cuentas un archivo csv se interpreta como un archivo de texto plano como lo que acabamos de ver que pueden tener valores dentro y pueden estar separados por algún carácter que sirve para diferenciar unas cosas de otras ok los archivos csv uno los puede abrir o con un archivo de texto plano como una aplicación de texto plano como la que acabamos de ver o con una hoja de cálculo la hoja de cálculo lo que va a hacer es interpretar dónde está esos separadores y utilizar ese separador como identificador para ver en qué columna cae cada dato ok vamos a hacerlo lo voy a abrir con libre office que es lo que yo tengo instalado esto funciona perfectamente igual con excel ok y ya van a ver lo que me va a decir hay muchos parámetros para poder digamos manejar eso pero ya van a ver que que lo más fácil es muy evidente ok vamos a abrir el primero y me dice vaya ok usted puede utilizar como separador tabuladores comas puntos y comas si se fijan en este momento yo no tengo marcado el espacio si yo marco el carácter espacio como separador la hoja de cálculo va a mostrarse de esta manera ok va a dividirme cada una de las palabras por el espacio y las va a poner las palabras en diferentes columnas eso me interesa o no me interesa es una valoración que yo como ser humano que sé lo que quiero lo que quiero hacer voy a hacer verdad en este caso no me interesa quiero importarlos así directamente ok aquí obviamente pues uno puede seleccionar cuántas filas quiere agarrar puede intentar de hecho en vez de por separadores por una anchura fija es decir los 20 primeros caracteres me los metes en la primera columna 20 siguientes caracteres en la segunda columna es así verdad le vamos a dar a aceptar y ahora me habla del otro ok la misma historia en este caso no me interesa que me utilice espacios está perfectamente así vamos a ver qué es lo que tengo lo voy a hacer un poco más chiquitillo para que me quepan los dos en la pantalla ok ya tengo las tareas y aquí tengo los estudiantes muy bien qué puedo hacer yo ahora con esto hoy sí es mucho más fácil ¿verdad? trabajar con esto y agregarle identificadores agregarle cosas vamos a ver voy a insertar una columna antes con más pequeña y normalmente le voy a insertar una fila encima que va a ser como el encabezado ¿verdad? identificador nombre ok aquí por ejemplo le voy a poner un numerito y me voy a aprovechar de que yo puedo arrastrar y él va a saber que debe incrementarlo fácil ahora quiero hacer lo mismo con las tareas y voy a insertar una fila nueva también para tener se va a llamar id también y descripción ¿cómo lo voy a poner? pues podemos utilizar el mismo formato que estábamos planteando antes T de tarea y un número ahora lo bueno es que LibreOffice y Excel y demás cuando tienes unas letras y un número y arrastras no te lo repites sino que te lo incrementa también ¿ok? eso es chivo ahora yo quiero ponerle la tarea a las personas obviamente yo puedo hacer lo mismo que hice antes con el archivo de texto plano lo copio lo pego y me quedo tranquilo ah sí pero eso puede tener alguna serie de consecuencias obviamente si yo cambio algo y le cambio algo aquí exactamente igual que con el archivo de texto plano eso no se transmite hacia el otro documento si yo quiero realmente establecer una relación tengo que utilizar referencias tengo que usar un igual y hacer clic en el otro documento y darle enter aquí ya queda no queda un valor sino una referencia al otro documento y si yo quiero que eso se traduzca en los demás ningún problema él solito ha ido haciendo el cambio cuando yo arrastro ha mantenido la misma referencia al documento y a la hoja de cálculo dentro del documento y simplemente le he ido cambiando el número de fila y de celda más bien a la que hace referencia hoy sí si yo cambio algo acá se va a transmitir pero no de manera automática acuérdense que eso depende mucho de la herramienta que yo esté usando en el caso de LibreOffice Calc yo tengo aquí que usar enlace archivo externo actualizar porque todavía no funciona automáticamente ojalá yo pudiera poner aquí automático sería bien chiva pero no puedo solo manual yo le dije actualizar cerrar y cuando actualice ya automáticamente ese valor que cambié yo acá se transmitió él hace la búsqueda en el otro documento y actualiza la información eso se produce también cuando yo abro el archivo por primera vez él te saca el mensaje este archivo tiene enlace archivos externos quiere usted actualizarlos y tú le dices sí y entonces él agarre se va a buscar el archivo externo y jala los datos que esté en ese momento en el archivo externo ok vieron eso alguna duda con respecto a esta forma adelante Pedro y quería comentarle de que a veces muchos archivos de excel de que quizás son trabajados en nivel central y luego pasan los diferentes niveles locales sale de por sí ese aviso de que el archivo está vinculado creo que donde pasa comúnmente es con las matrices de las programaciones operativas anuales porque probablemente son diseñadas de tal manera en su momento hacen el así decir la sumatoria ya sea por región por si o por micro redes pero ese mismo documento es es utilizado como formato para que la unidad de salud o el nivel local designado sea trabajado pero y uno se queda con incertidumbre si darle actualizar o no pero uno le da actualizar pero me imagino que no pasa nada no pasa mayor cosa pero en su momento la base o la arquitectura de ese documento fue trabajado así es correcto en general cuando te pasan un documento que tiene enlaces a archivos externos y no están esos archivos externos pues simplemente el documento dice bueno lo intenté pero no lo logré entonces te dejo los datos que estaban y ya ahí lo único que es reprochable por decirlo así es bueno si tenía esos enlaces es por algo no es por gusto o sea alguien los puso para precisamente para poder estar permanentemente actualizando la información sin necesidad de andar copiando y pegando datos de un lado a otro sí pero si se hacen enlaces de esta manera como estás viendo aquí un enlace con una ruta absoluta que responde a dónde está el archivo en mi computadora en la mía entonces ahí se ve que yo tengo un directorio home para todos los usuarios que mi usuario el nombre de mi usuario se llama cadejo con k que este documento está dentro de documentos docencia sistemas de información en salud semestre 1 2022 semana 8 tareas estudiantes pero eso está en mi computadora si yo te paso este documento a vos tú vas a tener otra estructura completamente distinta de dónde vas a tener los documentos entonces no vale bien no 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 es hacer referencias entre hojas de cálculo verdaderamente es una chapucilla así no se hace ahora ya las cosas han cambiado mucho con las con la nube verdad porque si uno hace ese tipo de hojas de cálculo vinculadas entre sí con spreadsheets ahí no importa porque todo el mundo está utilizando una misma estructura virtual en internet y entonces las referencias siempre van a funcionar bien ok pero si estamos actualizando hojas de cálculo así excel o y leo de fscalc es un desastre total correcto correcto bueno voy a dejarlo con t1 porque quiero hacerles una una cosilla vamos a actualizar los datos actualiza por ya está actualizado muy bien voy a guardar estos datos ok así como están si yo le voy a dar guardar como en este momento él se acuerda de cuál fue el archivo que se utilizó como punto de partida ok yo no lo voy a guardar no lo voy a caer encima sino que voy a aquí tengo de hecho había hecho una pruebecilla antes ¿verdad? estudiantes yo puedo en este momento decidir cómo guardar los datos ok voy a hacer una cosa acá en bórrame voy a abrir el archivo de estudiantes en este momento con el carwrite ya lo había hecho yo antes ok creo que lo había puesto ah mira hay una diferencia antes que hice una prueba para ver si todo me iba a funcionar bien como era normal le puse id tarea y aquí ya le puse tarea ok ¿qué va a pasar si yo lo escribo? me dice que ya existe lo sobreescribe sí, sí ok pero él me avisa me dice ten cuidado porque en un archivo CSV si has puesto negritas bordes de tablas tienes gráficas cualquier otra cosa que no sea estrictamente dato no lo voy a guardar de hecho ustedes han visto que dentro de la celda esa donde están las tareas no está es en esencia lo que yo estoy viendo que es t1, t2, t3, t4 sino que lo que hay en esa celda es una fórmula que establece el vínculo con otro documento ¿qué es lo que me va a guardar él cuando yo le dé guardar? ¿lo que veo? o esa fórmula fea ok vaya si yo le doy usar el formato fíjense fíjense lo que ha pasado con estudiantes él me está avisando tenga cuidado porque lo que usted está viendo ya no es lo que tiene el archivo carwrite y kate son capaces de detectar que el archivo que yo tengo que estoy viendo ha cambiado digo sí, sí no hay problema yo estoy perfectamente consciente de eso volver a cargar fíjense id tarea ahora va a llamarse tarea aquí lo que él me guardó obviamente no es la fórmula es lo que yo veo ok hagamos lo mismo con las tareas estudiantes le voy a dar a guardar como y me voy a ir a bórrame y tareas estudiantes le voy a guardar pero ahora voy a activar una cosa aquí configuración de filtros supongan que yo quiero guardar esto sí, lo voy a sobreescribir sí, quiero seguir usando csv pero vean las opciones que me dan como les decía anteriormente un archivo separado por comas en realidad es solo un nombre yo puedo separar con diferentes cosas por ejemplo yo puedo en vez de utilizar la coma que es el carácter por defecto puedo utilizar lo que me dé la gana yo puedo poner aquí cualquier símbolo de mi computadora pero él ya de alguna manera me ofrece los más comunes coma punto y coma dos puntos un tabulador o un espacio ok lo voy a guardar con punto y coma porque me da la gana ya está ok también es muy importante que yo pueda utilizar un delimitador de cadena es decir si ese símbolo que yo estoy utilizando lamentablemente se está utilizando dentro de esta cadena imagínense que en lugar de donde pone aplicaciones potenciales clínicas simulación cerebral yo hubiera puesto aplicaciones potenciales coma clínicas y de repente yo utilizo como separador la coma que va a pasar después para quien interprete esos datos van a ser tres columnas no dos ok entonces yo puedo utilizar un separador diferente o entrecomillar los textos para que él sepa que adentro puede haber ese separador y no lo debe interpretar como un separador ok sino como un carácter propio de esa cadena de texto ok le voy a dar a aceptar vamos a ver cómo se vio cómo se ve ahora ven ahora todas las cadenas están entrecomilladas con una comilla simple y se están separando por el carácter punto y coma hay algún problema con eso no simplemente es una cuestión de que yo debo saber que los datos que estoy usando están caracterizados de esa forma con comillas simples para decir dónde empieza y dónde acaba la cadena de texto y con punto y coma para separar las columnas entre sí ok eso siempre en Excel en el librerio fiscal uno puede decidir cómo va a guardar ese archivo de texto ok listo bueno pues ahora sí vamos a verlo esto con una base de datos de acuerdo porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido como muy rudimentario ahora sí les voy a pedir si es posible si tienen la computadora ahí a la mano y si no pues la practican cuando tengan chance que trabajen con la base de datos que he preparado para ustedes ¿verdad? un momentito cerro aquí aquí en el curso no sé si lo habían visto me imagino que sí les compartí sus usuarios y contraseñas para entrar al gestor de base de datos que vamos a usar para hacer la práctica úsenlo ahí hagan y deshagan lo que les plazca ok ahí como les digo pónganse a apoyar los botones que no se va a romper nada no hay problema aquí en este enlace está el acceso ok donde pone podrán acceder vía web acceso eso es un enlace de acuerdo voy a pulsarlo se va a abrir una página web ok vamos a utilizar un gestor web de una base de datos relacional muy conocida que se llama MaríaDB ok MaríaDB es una evolución por decirlo así un fork una bifurcación de otro gestor de base de datos cuyo nombre seguramente alguna vez habrán escuchado que se llama MySQL ok ¿no han escuchado alguna vez ese nombre MySQL ¿sí? ¿no? yo no ¿no? no tampoco tampoco bueno son nombres y apellidos de herramientas de gestores de bases de datos relacionales ok el más utilizado en el mundo actualmente es MySQL pero problemas entre informáticos y de términos de licenciamiento y demás pues al final ahora el creador de ese MySQL se enojó con el propietario actual de MySQL y creó otro que se llama MaríaDB ese señor a los gestores de base de datos que crea les pone el nombre de sus hijos por eso uno se llama Mike que es el nombre de una hija y el otro se llama María porque es el nombre de otra hija así somos nosotros bueno pues ustedes van a llegar aquí a esta página y le van a poner su nombre de usuario su nombre de usuario y su contraseña yo me hice uno también por supuesto yo también soy el administrador del sitio así que puedo hacer con él lo que quiero ok aquí vemos un montón de cosas que a uno dicen bueno 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 suave ¿por dónde empiezo? ok vaya préstenle atención porque en realidad lo que vamos a hacer es muy simple muy simple aún no se puede complicar la vida porque con con este gestor de base de datos puede hacer lo que quiera pero lo que vamos a hacer ahorita es lo más sencillo que es crear tablas introducirle datos y hacer consultas sobre ellos ok en la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver que tienen en la primera posición el mismo nombre uno como usuario de una base de datos no tiene por qué tener solo una base de datos puede tener muchas ok pero yo les he creado a cada uno de ustedes una base de datos con su mismo nombre de usuario ok yo para mi usuario Carlos veo una base de datos que se llama Carlos ok Alexandra verá Alexandra Aleida Aleida Irma ok cada uno verá la suya le voy a pulsar en el nombre de la base de datos que voy a usar mi nombre mi nombre ok no hay nada está vacía una base de datos relacional tiene como objeto principal tablas es lo que yo les había contado anteriormente ok que quiero hacer ahorita quiero crear dos tablas una tabla para estudiantes y una tabla para tareas ok todo bien hasta aquí luego me siguen si no vale chévere muy bien si se acuerdan yo tengo yo tengo mi tabla de estudiantes ¿cuántas columnas tiene mi tabla de estudiantes? porque lo que lo que yo pretendo es agarrar estos datos y subirlos a esta base de datos ok tengo tres y me me fijo en el separador la coma tengo una columna que se llama id una columna que se llama nombre y una columna que se llama tarea ok esas tres columnas son las que yo quiero agregar en esta tabla nueva que voy a llamar estudiantes ¿ve? perfecto vamos a dejarlo por aquí voy a llevar para acá nombre de la yo como he hecho ya había varias pruebas pero ya lo tengo escrito ¿cuántas columnas? tres porfa ¿sí? continuar y ahora aquí salen un montón de cosas porque en MaríaDB cada columna puede tener muchas características muchos atributos pero esto es muy sencillo en realidad lo primero es cómo voy a llamar a cada una de las columnas que es digamos la primera fila era mi encabezamiento pues yo le voy a decir que tengo un id la siguiente que era el nombre ¿verdad? y la siguiente tarea como ya hice pruebas antes por eso se acuerda el navegador ¿ok? ustedes la tendrían que escribir porque sería la primera vez que lo usaban segundo tema ¿qué tipo de datos es el que yo estoy metiendo? como les dije los gestores de bases de datos relacionales establecen restricciones que son importantes para garantizar que los datos están correctos el identificador que yo le puse a mis estudiantes era un número entero ¿ok? si yo quiero asegurar que no me metan basura y aquí alguien se equivoque me ponga una A yo voy a establecer como tipo de datos que va a recibir entero y él me va a validar que se cumple esa restricción ¿ok? en cambio el nombre no el nombre no puede ser entero porque son caracteres son letras en el caso de María de Beo cualquier gestor de base de datos relacional yo necesito utilizar este segundo que aparece aquí que se llama bar chart significa caracteres variables ¿ok? y la tarea ¿qué tipo de datos necesito? ah no puedo poner un entero porque tiene una T bueno pues si tiene una T voy a usar también bar chart los bar charts aguantan también números porque los números no dejan de ser caracteres en sí mismos ¿ok? ahora yo puedo establecer algunos criterios de longitud ¿ok? por ejemplo para los nombres yo sé que los nombres no van a superar los 80 caracteres listo ¿y las tareas? ah pues las tareas tienen una T y un numerito como son pocos estudiantes lo máximo que van a ocupar son tres pero le voy a poner cinco no importa que sobren aquí no se preocupen antiguamente en los años 70 cuando se crearon estas cosas poner exactamente la longitud de las cosas era fundamental porque uno cualquier dato vacío o no digamos espacio no usado era muy costoso económicamente hablando ahora no no importa un pito no pasa nada muy bien si yo quiero que cualquiera de estas columnas pueda ser nula voy a marcarlo aquí si no lo marco aquí en esta columna que pone nulo si no lo marco él me va a exigir que siempre que yo quiera insertar un dato ahí en esa tabla le tengo que poner un valor obligatorio ¿ok? y otra cosa muy importante que les cuento y solamente eso es que generalmente las tablas siempre deben tener un identificador ¿ok? ¿qué es un identificador? es una columna que me permite saber que ese dato es único y no se repite ¿es obligatorio? no 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 es obligatorio uno puede tener una una tabla donde no hay identificadores de ningún tipo ¿es conveniente? sí cuando yo no tengo un identificador natural como les contaba anteriormente como por ejemplo un DUI o una cédula o cualquier cosa así o en el caso de CIE10 el código CIE10 entonces en esos casos tengo que poner un identificador subrogado ¿ok? para que yo pueda decir que es un identificador lo que voy a hacer es decirle que es una clave primaria ¿ok? no importa ahora mismo mucho eso entonces yo pongo una clave primaria y le doy guardar el ID es la clave primaria guardar ya tengo una tabla ¿ok? ahora voy a importar datos ese archivo que yo tenía aquí lo quiero subir y quiero que la tabla tenga datos porque en este momento si yo le doy aquí a examinar no hay nada está vacío así que le voy a dar importar ¿ok? voy a seleccionar el archivo que quiero subir estaba en mi carpeta bórrame no, perdón ese no es es estudiantes y muy importante si se acuerdan bueno lo vamos a dejar así para que vean que es lo que pasa aquí me permite seleccionar el carácter de la separación para el otro archivo le pondré punto y coma como están separadas las columnas en este caso no hay separador no está encerrado ¿verdad? no tiene comillas simple ni nada le voy a dar a continuar y yo voy a decir ah que chivo me va a subir todo esto vamos a ver qué pasa sorry pero aquí hay un problema yo no puedo meter id y me dice él él me da un error lo que pasa me lo da en inglés y es feo ¿verdad? hay un valor incorrecto de tipo entero id ah que está pasando que él está intentando está intentando meter este estos dos caracteres como si fuera un número entero no me deja es estricto si yo le dije que eso es un entero es un entero y punto se cumple ¿qué debo hacer para lograr importar esto? pues que él ignore esta línea que no le importe ¿se puede hacer? por supuesto que sí vuelvo a seleccionar el archivo estudiantes y le voy a decir porfa omite esta cantidad desde la primera una la primera fila olvídate de ella ¿ok? continuar lindo ya tengo todos los datos si ahora le doy a examinar aquí están todos los datos introducidos ¿ok? ahora vamos a crear la otra tabla ¿cómo puedo crear otra tabla cuando yo tengo esta tabla aquí? como pueden ver en este momento la base de datos está abierta ya veo la tabla estudiantes y tengo aquí el botón nueva ¿ok? le voy a dar a nueva y voy a crear la tabla ¿cómo se va a llamar? tareas ¿cuántas columnas tiene tareas? vamos a ver abramosla tareas estudiantes la voy a abrir con carwrite la revisamos y tenemos dos id y descripción ¿está bien? dos columnas por favor eso si lo quiero crear o si no puedo hacerlo también por acá ¿ok? le voy a dar a continuar él me va a agregar dos columnas nuevas puedo dejarlas vacías si no quiero pero esto es por si lo tienen que hacer desde cero id y la descripción de la tarea el id en este caso pues tiene una letra y tiene un número entonces tiene que ser un bar chart ¿ok? ¿de qué longitud? le puedo poner 5 le puedo poner 4 lo que yo quiera y la descripción igual va a ser letra siempre ¿y qué longitud tiene? ah pues aquí si hay nombres grandes ¿verdad? le voy a poner 100 ¿van a ser nulos? no siempre van a tener valores ¿y cuál va a ser la clave primaria? ¿ok? en el índice primaria listo esa va a ser mi tabla guardar y ya tengo la tabla fíjense que cuando que en ese índice le pone como una llavecita ¿verdad? ahora mismo no tengo datos los voy a importar hoy si tengo que ser obediente ¿verdad? porque si no él me va a decir que no lo va a lograr tengo mis cadenas separadas por comillas simples y tengo como separador el punto y coma ¿de acuerdo? igual tengo también la primera fila que es un encabezado así que voy a decirle seleccióname el archivo tareas estudiantes ignora la primera fila las columnas porfa separadas con punto y coma y están encerradas con comillas simple comillas simple vertical y le doy a continuar sin ningún problema si me hubiera equivocado en cualquiera de esos carácter parámetros me hubiera dicho no logra importar nada lo siento no cumple veamos que datos hay ahí ahora están todas las tareas puestas eso sí muy importante en este momento yo tengo dos tablas estudiantes y tareas ¿ok? pero por el momento no hay ninguna relación establecida entre ellas de la misma manera que lo hice con la hoja de cálculo con el archivo de texto sí hay un dato que puede servir para establecer una relación el ID de la tarea con respecto a la columna tarea en la tabla de estudiantes pero si yo voy a tareas le doy a editar esta tarea y cambio y le pongo una letra él la va a aceptar sin ningún problema ya tengo aquí t1a pero los estudiantes eso no ha cambiado ¿ok? ¿sí? vamos a dejar la tarea como era originalmente le voy a editar y la dejo normalita hasta aquí llegué ¿qué debo hacer para establecer esa relación? por eso se llaman bases de datos relacionales ¿ok? y prácticamente hacemos esto un par de consultas y terminamos muy bien me voy a ir a estudiantes en estudiantes yo sé que hay una columna esta columna que se llama tarea que debería estar relacionada con el identificador de la tarea ¿verdad? que tiene ese estudiante entonces si voy a en este momento lo que estoy haciendo es viendo sus datos los datos de la tabla debo modificar algo un poquito de la estructura la estructura son las columnas de la tabla ¿ok? para eso fíjense que yo tengo la estructura de la tabla y aquí sale un botón que pone vista de relaciones ¿ok? voy a pulsar el botón vista de relaciones y aquí me ofrece la posibilidad de establecer una relación entre columnas de las tablas esto es el verdadero meollo del uso de la base autorelacional ¿ok? el nombre de la restricción yo le puedo poner lo que me dé la gana periquito generalmente uno le pone FK que es una abreviatura de foreign key de clave externa ¿verdad? estudiantes con tareas pero le pueden poner lo que uno quiera y ahora sí uno tiene que pensar que cuando establece una relación se establece también un compromiso cuando alguien cambie un dato en la tabla en la cual está el dato original ¿qué va a pasar si alguien lo borra? y resulta que en la tabla de estudiantes o sea yo de repente voy y borro la tarea 1 y hay un estudiante que tiene la tarea 1 asignado ¿qué debe hacer la base de datos? ¿borrar el estudiante? o impedir que se borre la tarea porque hay un estudiante que la tiene asignada para eso sirve este on the let ¿qué pasa cuando uno borra un dato relacionado? lo normal es dejarlo restrict que quiere decir que si hay un estudiante con una tarea y yo quiero borrar la tarea no me va a dejar borrar la tarea me va a dar un error y me va a decir no la vas a borrar mientras no le cambies la tarea al estudiante ¿ok? de una manera similar pasa con la actualización yo antes cambié el código de la tarea y a nadie le importó pero puedo establecer que él automáticamente le cambia al estudiante el identificador de la tarea eso se hace poniendo cascade ¿ok? eso es lo máximo que vamos a ver ahorita si yo quiero que él actualice el código de la tarea cuando lo cambia al estudiante y que lo haga automáticamente le voy a poner cascade ahora ¿cuál es la columna que tiene una relación? la columna se llama tarea ¿ok? ¿y con quién tiene una relación? bueno la base de datos se llama Carlos ¿verdad? porque yo puedo relacionar tablas de otra base de datos ¿cómo se llama la tabla? se llama tareas y él automáticamente me va a buscar eso es muy importante ¿cuáles columnas de esa tabla son identificadores para poder establecer el match? ¿ok? como solo hay una id ya me la seleccionó y aquí solo me sale el id de esta tabla de tareas y le voy a dar a guardar perfecto ya me agregó el vínculo ya me hizo la relación entre ambas vamos a demostrar que ese vínculo funciona verdaderamente ¿cómo? bueno voy a irme a tareas y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes lo primero voy a editar la tarea número 1 y le voy a cambiar el identificador voy a continuar todo bien ¿qué debería haber pasado en la tabla de estudiantes? cuéntenme ¿debería que haberse quedado T1 o debería aparecer T1A ahorita? ¿qué creen? T1A T1A ¿verdad? porque le definí que debería actualizarla automáticamente ahí está ya no ya no tuve que hacer eso yo solito él lo hizo por mí ¿ok? vamos a ver si funciona la restricción de eliminación llego yo de vivo ¿verdad? y le digo que quiero borrar esta fila T1A ¿está usted seguro que quiere borrar la tarea T1A? sí, sí bórralo no señor no vas a poder y lo que dice aquí en inglés básicamente es lo siento mucho pero hay un estudiante que tiene esa tarea asignada básicamente así que no puedes borrarla ni modo ¿ok? así es como funciona muy bien vamos a dejarlo como estaba y ahora sí les voy a enseñar un par de consultitas básicas cuando yo tengo un montón de estudiantes imagínense que aquí solo tengo unos cuantos y los puedo ver aquí manualmente pero si tuviera miles definitivamente viéndolos en pantalla no podría hacer mucho ¿verdad? si se fijan aquí arribita aparece una sentencia de selección que significa cómo consultar cómo buscar los datos básicamente yo puedo intentar hacer algunas cosas interesantes y voy a darle aquí editar en línea ¿ok? en esta parte de aquí yo pongo qué columnas quiero ver aquí pongo qué tabla quiero buscar y le puedo agregar algo más para buscar datos específicamente por ejemplo él me ayuda ¿verdad? quiero que me saque solo los estudiantes cuyo ID ven que él va buscando en las columnas ¿verdad? sea mayor a 5 ¿ok? continuar y él ha filtrado esa tabla y me está buscando solamente me está mostrando solamente los estudiantes que tienen ID mayor a 5 vamos a volver a editar eso yo no pero no quiero que me des todo no me importa en este momento el ID no me importa la tarea que tiene solo quiero los nombres entonces voy a quitar el asterisco que significa todo y le pongo nombre en este momento ya me sale solo los nombres ¿ok? podemos hacer un filtro un poquito más interesante en vez de filtrar por el ID hoy si quiero que me saque todo le vuelvo a poner el asterisco y le voy a decir no quiero que me saques nombre todos aquellos nombres que tengan María adentro ¿ok? ahí se utiliza una cosa que se llama like eso quiere decir que el nombre sea como y aquí le voy a poner comillas simple para definir qué es lo que estoy buscando y voy a utilizar un carácter especial que es el comodín cualquier cosa que es el símbolo de porcentaje yo le digo cualquier nombre que tenga María en algún lugar con cosas que empiecen antes o que empiecen después cualquier cosa que tenga María adentro búscamela por favor hay tres estudiantes que tienen María que se llaman María Fátima María y Aleida ¿ok? como pueden ver María aparece en cualquier posición al final en medio no importa eso me lo hizo el usar esos porcentajitos aquí ¿ok? muy bien quiero ver cinco minutos apenas vamos a crear bueno no así dejémoslo porque ya es un poquito tarde si a alguien le interesa particularmente para poderle sacar el jugo a una base de datos relacional con muchísimo gusto podemos quedar en algún momento para explicarles por ejemplo cómo hacer agrupaciones y demás en la tarea vamos a ir a lo que en la práctica necesito que ustedes hagan yo necesito que ustedes creen una tabla de personas inventada ¿ok? inventadísima que tengan un ID así como el que acabamos de hacer o si gustan le ponen DUI ¿ok? al gusto le ponen un nombre y una columna como la que acabamos de hacer que tenga un dato relacionado ¿ok? la tabla relacionada en el caso de las tareas yo he puesto tareas ¿ok? pero ustedes van a hacer un invento y si alguno tiene alguna duda solo me escribe por ejemplo Pedro tiene que hacer una tabla de playas playas de El Salvador o donde a él le gusten les va a tener que poner un identificador inventado P1, P2, P3, P4 latitud y longitud si gusta buscarla en el Google Maps perfecto y si no le pone aquí cualquier número no importa ¿y cómo se va a llamar la playa? entonces va a hacer una tabla Pedro que tiene 1, 2, 3, 4 columnas ¿ok? los datos de esas playas pueden estar en un archivo de texto e importarlos como los hemos hecho nosotros ahorita o si no si no quiere también uno puede insertar manualmente con este botón de insertar datos ¿ok? no hay ningún problema los pueden importar o los pueden insertar directamente poniendo el valor aquí el valor para el ID el valor para el nombre el valor para la tarea y así lo van insertando manualmente uno por uno ¿ok? en ese sentido no hay ningún problema lo que sí es muy importante por favor es que cuando ya tengan datos de personas y los datos de las playas en este caso Pedro hagan en esa estructura hagan esa relación que hicimos ahorita no olviden definir la clave primaria o el identificador de cada una de las tablas ¿ok? no tienen por qué llamarlo así lo pueden llamar ID o lo pueden llamar lo que quieran o IDENT lo que más les guste el nombre de la columna es indiferente pero sí es muy importante que ustedes hagan esa relación ¿ok? porque es el fundamento de las bases de datos relacionales si tienen alguna duda de nuevo por favor me escriben tenemos mucho tiempo esta tarea se entrega hasta el 29 de abril inclusive ¿ok? y hay que subir el archivo de hojas de cálculo que quedó de la semana pasada los dos archivos de texto que les he pedido que hagan ¿verdad? y yo voy a revisar que efectivamente en la base de datos de cada uno de ustedes están las dos tablas creadas con esa relación ¿ok? ¿alguna duda con respecto a eso? eso es ya para de aquí al 30 de abril o sea que no tienen por qué hacerlo esta semana santa pero si quieren obviamente no lo ideal sería que aprovechen las vacaciones si las tienen pero si lo quieren hacer ahora y me quieren escribir cualquier duda con mucho gusto ¿verdad? no hay ningún problema ¿alguna inquietud? ¿alguna duda? o si no terminamos hasta aquí no nada solo practicar vaya muy bien cualquier cosita pues ya les digo estoy a su disposición ¿ok? ¿listo? bueno pues que tengan buen provecho y felices vacaciones nos vemos hasta dentro de dos semanitas o me escriben listo muchas gracias a todos por la atención con gusto gracias a usted gracias